El capítulo de la hora es que se viene fuerte y además es que entra como polla en el culo, ¿eh? Es que mira como empieza ya, compartido, tío, como tiene que ser, coño Parece que viven un videojuego, ¿eh? Por lo que sea ¿Cómo crees que acabará la cosa? El equipo de Dave ha llegado muy lejos ¿Y qué más da quien gane? Los aplastaremos igualmente ¿Te vas a pasar todos los Inazuma? Efectivamente Pero si yo me paso Inazuma y de ventre, luego habrá otro juego que no será Inazuma Luego Inazuma, después de Inazuma, otro juego que no será Inazuma y así Acuérdate que convenciste a Vitu hace mucho tiempo a ver el anime Siempre que Vitu dice en Twitter o en cualquier lado que se va a empezar un anime No lo va a hacer, no lo va a seguir Episodio 4 por el mundial Mañana seguimos con Inazuma, ¿vale? Por cierto Que la gente... Al final de mañana no me voy a Málaga Porque tenemos un evento mañana guapísimo Pero mañana a tope ¿Quién es esa mujer? Es nuestra antigua entrenadora Estaba a cargo del equipo cuando derrotamos a la Academia Alios Pero se decía que no quería saber nada más del fútbol Oh, ¿qué vas a ir señorita? ¿Divailin? Es tanto de los jugadores del Alios Hasta Josefa ha venido Acaso no te has enterado todavía Que yo no me llamo Divailin Y mi época en la Academia Alios se ha quedado atrás Ahora soy Dave Quaizmai Capitán del Neo Japón Y el equipo que va a reemplazar a Inazuma a Japón En el FFI El Neo Japón ¿De qué está hablando Ina? Jamás te olvidaré Cómo le brillaban los ojos El día que vine a verme Bueno Que me la suda Te lo suplico Que entréname Quiero ser más fuerte Quiero que me conviertas en un futbolista de China Internacional Era solo un jugador Pero pensé que devolverle la edición por el fútbol Y sería una forma de enmendar Los errores que cometió mi padre De acuerdo Lo haré Pero si me ocasiona seis más mínimos problemas Se acabó ¿Está claro? Y de esta noche salió Nació Friedrich Schiller ¿Cómo? Cuál es mi padre de familia O sea tú no lo entiendas Hay fin y cabo A ti te llamaron Para representar a nuestro país Pero el hecho Es que claro Me llamaron Pues estoy convocado Vamos Si no te convocan a ti Se la pon que eres una puta mierda Vamos Es que yo me descojono ¿Por qué no? Entrenador Bien El partido se disputará mañana aquí En vuestro campo Hasta entonces Se abrieron de equipación Y nos esperamos a mañana Joder ¿En qué estará pensando Lina? ¿Por qué haría algo así? No te preocupes Xavi El será divertido No tienes curiosidad por saber Qué clase de equipo Ha reunido la entrenadora Seguro que Diva Digo Dave y los demás Han entrenado mucho Así que debemos ponernos las pilas Será inolvidable Creo que no tenemos elección Habrá que emplearse a fondo En el terreno de juego ¿Te has fijado? El entrenador Se la habéis aceptado Y desafío Sin pensártelo dos veces Este capítulo Es bastante completo Con toda la trama que hay Y con todos los partidos que hay Está gastón de este capítulo Hay muchas sorpresas además ¿Te imaginas que la Lina Chile Supurra todo el equipo Todo el entrenamiento Que sufrieron Que al final Para que Travis dijese que no? Sería un gastondeo Y estaría en todo su derecho Vamos O sea ¿Qué haces Marques? Espabilate Que vamos a empezar Madre mía Toth Madre mía El nivel de Toth Es que está Flow, Piggy Y Pivot y Kanté El cabeza bellota Grande Manuel Barraraz El 42 Habla con Silvia Para empezar a entrenar Vale ¿Qué película recomienda Para ver en Netflix A día de hoy? Yo lo último Que me he visto En Netflix Con Laura Es la de Vigilante No es una serie Pero Es una serie Pero es como Rollo película También, ¿sabes? Y es lo último Que me he visto Está interesante No, no No está mal Está guapa Pero película No sé mucho De pelis De verdad A mí me molan más Las series, tío Ahí va Lo bueno de las pelis De las series Es que son como Muchos capítulos Pero es lo último Que he visto En Netflix De pelis Seguramente Este invierno Nos pongamos Bueno, porque a Laura Le gusta mucho Harry Potter Yo es que a mí Harry Potter No sé por qué Nunca me ha convencido Claro Me imagino que querrás Demostrarles Que ya no eres Un futbolista De pacotillas ¿Verdad? ¡Caleb! Tranquilo, Dios Tiene razón De cual Me haré un rival Y que no puedo Silestimar ¿Te acuerdas De cuándo era el juego? Sí, claro La de Vigilante Está basada En noches reales Por eso Llama la atención Es que es un cachondeo Anda Es el entrenador Filsman ¿Sí? ¿Entrenador? ¿Va todo bien? ¿Cómo? Ah, vale De acuerdo Se lo diré Adiós Oye, Marc Lo pone Lo cancela Lo pone Tantos viajes No se ha dado El señor veteran La carretera El asfaito Es su pasión Le voy yo Norte Barrio de Chilma Estoy cachado Tío Yo dormido poco Pero bueno Mañana En teoría Me iba a levantar A las 7 de la mañana Y al final Me levanto Pues a la misma hora De siempre A las 10 Me levantaré Esperaos que salga Esto es el miedo Esperemos que salga Yo ya me lo espero De verdad ¿Qué pasa contigo Niñato? Hostia El Instituto Farm Bueno Me viene bien Para practicar un poco No necesitaba partidos Hostia No me esperaba yo Jugar contra el Instituto Farm La verdad Digo Que coño es esto Pero me apetece jugar Vale Axel Hawking Está fuera ¿Vale? Voy a poner a A este de titular Banda izquierda aquí Banda derecha Y vamos a salir así ¿Vale? Voy a poner de titular A mi coleguita ¿Por qué no? Banda de Sergio Y el Instituto Farm Mítico ¿Eh? El portero gorila No Ah no El otro era El Instituto Wii Mira Acá Está Luffy Ah Estoy par Yo lo confundí Con el Wii Jordan en medio Gaby Bueno Puedo jugar de medio Pero también es delantero A mi me gusta mucho El delantero Lo empate a probar Lo empate a probar ahora El delantero Y a mi me flipa El delantero El cabrón No sé si es Pero creo que poco Tiene que ver ahí Nintendo Seramente Pues ya se ha gastado Todo Lo malo Lo malo que tiene Mi farm Es que Claro Tienen técnicas Muy duras Pero La putada está En que se quedan Sin energía Ya ¿Ves? Ahora el tío Está jodidísimo Que bien Que bien Que bien Sin faita Pues bien Ahí está Dale con La Screw y mate Con las imágenes Que publicó Los personajes Hace poco Hay esperanza Que salga No, no Si salir Seguramente salga Pero Siempre está la posibilidad De que diga Oye Pues no Cuidado Para colarle Tengo ya A esta gente A ver Cuando eres El Raimo Normal Es difícil Mola Es difícil 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 No Pero Se te hace bola Yo creo que es la palabra Que se te hace bola Uy La hiperdita Es pure El demás Wow Diablo Man Que duro Ya no Es más difícil Claro El juego El juego saldrá Seguramente Si lo traen a Europa No será El juego Se podrá jugar En Europa Sí Porque tú Te puedes hacer Una Ubisoft Japonesa Y tú puedes hacer Una cuenta japonesa Te lo juegas En tu cuenta japonesa Y no pasa Absolutamente nada Pero El problema está Es que va a ser Muy difícil Que el juego salga Y que se traduzca Al español Es lo que yo creo Que no va a pasar Sinceramente Me encantaría Pensar que sí Porque me encantaría Pensar que sí Pero tenéis que entender Que es difícil Vale Que guapa Esta Esta Tío No tengo que Tenga regate ¿No? Torpe Tengo cortante No me la quería ni jugar Tío Porque más que van Es más malo Espera Te hay que caparse De meter Chela ¿Eh? Qué hijo de puta Tío Lo de las paitas Es que es algo Que no entiendo Digo A ver Están sacando dragones Están metiendo bombas Están haciendo De todos los partidos No pita de paitas Tío O sea Están pesados La juego Qué pase De outing Tío Qué pase De outing Para poner el tercero ¿Eh? Qué pase Ahora está Cumbrando Lo que Pues no lo sé Mi principal idea Es no hacerlo Pero no por nada Tío Porque me gustan Mucho los juegos Así Grande JV León Muchas gracias Proyprime Previene retraso De anos de lanzamiento Que llevan con la saga De Goisland El problema está En que Mientras haya más sagas En las que se centre Level 5 Va a ser muy difícil Que le den prioridad A Nathoma Eleven Porque tienen No sé si LBX Sigue en activo Pero tienen Yo-Kai Wars Que actualmente Es su estrella Aunque siempre ha sido En Nathoma Eleven Lo que pasa Que Yo-Kai Wars Es más para niños Y se nota mucho No sé si Pues no recuerdo mucho Lo último que recuerdo Es algún Yo-Kai Wars Y Lady Layton Pero aún así El último Yo-Kai Wars No salió en España El Yo-Kai Wars 4 Que fue de la Nintendo Switch Esto Yo-Kai Wars Nunca llegó a salir en España ¿Por qué no metes a Kaun? ¿No lo metes? Claro Me rayé Ay, ya es difícil Para estos chavales Buah, la gente Pedazo de chen Me cae No, lo que yo Se la peló Y del anime no se sabe nada Lo único que sé Yo Lo que yo recuerdo En un principio Cuando se hablaba De Nathoma Eleven Se decía Que iba a tener Tres temporadas No sé si Hay algún Inatuber Por aquí Algún YouTuber De Nathoma Pero yo recuerdo Hace muchos años Cuando salía el juego Cuando se hablaba De información De todo esto Que iba a haber Tres temporadas Esas tres temporadas Iban a ser La primera que sale La segunda que es Orión Y la tercera iba a ser otra O que tenía No sé cuántos capítulos Pero finalmente Orión Se hizo como mucho más larga Tenemos que reaccionar A Nathoma Eleven Orión Porque Esa serie No entiendo Que le ve mucha gente Porque a mí Mucha gente Me critica Porque a mí no me gusta Un que balón Un que balón Un que balón Un que balón Que huecos Que caramelos Si, pero por problemas De dinero Hicieron dos Y Orión La cortaron Por lo mismo Ya, bueno Pero la cortaron Y encima La animación Es desastrosa Ya no es que Haya guionazos O no Que los guionazos Es algo que Bueno, que al final Cuando eres pequeño Lo ves Y es una puta locura Pero cuando Cuando ves que Usan El mismo recurso Todo el rato Dices Ya la pereza Lo digo en serio Buen balón Para la masa Tengo que escribirte Nivel de la tormenta De fuego Yo la dropeé No aguanté más Yo no aguanté Bueno, a ver Yo me la vi Por respeto A la saga Pero no podía Pero no podía más Con mi vida Tío O sea Era como Ponerme de mala hostia Tío Porque digo Pero ¿Por qué? O sea Esta gente Es la misma que ha hecho Inazuma Eleven Bueno, la misma que ha hecho Y Pooble Frenter International La misma que ha metido Personajes como Sam Frost Es que a mí me parece Que se falló El respeto A muchísimos personajes Legendarios De la saga Si esa saga triunfó Por personajes Como Sam Frost Y el trato Que se les da Es una desbuencha Tío Bajo mi buen deslista Vale, Monkey Luffy Bravo Mala mía Mala mía Porque me he precipitado Y podía aguantar un poco más Pero brutal, eh Brutal, señores Vean como juegan, eh Pumple de toque Ay, que han cambiado el portero Han puesto a Bocham Se la van a pitar Porque tiene pinta de duro, eh Vale Pero no es paita para mí, eh Barrido de defensivo Mítica de la regoña, eh Se la pitan Se las pitan todas Que barrido defensivo Sorpresa y todas esas Suelen ser muy pitadas Ya lo sabéis Venga, vamos a ver Otra paita Totalmente de acuerdo Las últimas entregas De NaZombie Eleven Me parece un correcayo Tiene en cuenta Todo lo que hay detrás de eso Que yo creo que al final Piensa que Lo bueno que siempre ha tenido De NaZombie Eleven Lo mucho que se han trabajado Las historias de cada personaje Tío Es que todos los personajes De NaZombie Eleven Te buscan Todos O sea, tú cuando piensas En Xavio Foster Dices Buah, Xavio Foster Cuando hablas de Kale Dices Buah, qué guapo Kale Cuando hablas de Arce Buah, el puto Arce Pero tú hablas de Asuto y de Amor Y dices Incluso hablas de Víctor Blaze Dices Víctor Blaze Ricciardo Di Rico Bueno, Sangu Sangu Pero JP Dices Ah, qué gracioso JP Por ejemplo Ryosuke Haisaki Me mola Y el otro Eh Osaka Hinaika Hishoka No me acuerdo Este también mola Tío Sam Oh, Sam Qué pelo de brócoli Lo único bueno de Ares Me parece Yuma no Saka Este Ikira Hiroto Las historias Tiene cosas muy buenas Ares Y Ares es saibable Porque la animación No está mal Y está ahí Para mí Ares Es un 5 Es un 5 Porque tiene cosas Muy buenas Y podría tener cosas Muy, muy, muy Muy buenas Pero eso lo cabra Baja un poco el juego ¿Se escucha muy lighto? Si queréis lo bajo, eh ¿Por qué no le gasto una oportunidad al fútbol? Es divertido Créeme Hasta la historia de Archer Venga Archer Jugamos al fútbol Vamos Ve a entrenar con Archer Bueno Venga Ahí va ¿Por qué gritas todo el rato? Porque me esfuerzo Archer No estaría de más que lo probaras tú también Vamos Repúselo Bueno Acá hay llamar vago por la puta cara, eh Ya está Otra vez Caicando por el balón Como un pirado Y esto es que no va a entrar en la portería Ni de broma Bien Creo que ya estás preparado Para la siguiente elección Lánzame el balón Y yo haré todo lo posible Para pararlo ¿Listo? Eh No mal No estoy preparado Ni mucho menos Lo que tú digas Chúpate esa Vaya Vaya A punterón, eh Gavando Nicoba Hay que pegarle a mal Puerpa Que se le quite la tontería Mira Gima, eh Cómo sabía Que esto iba a funcionar Qué cabrón, eh Muy triste Trabajo sucio Estoy hecho Tienes hambre Porque yo podría comerme una vaca entera No mal ¿Qué haces? Pac me entró al chat ¿Qué haces? ¿Qué has dicho? Tío Qué locura Esto Bueno Esto se llega Es que llega a salir Esto hace Bueno Llega a salir Este fin de semana El juego Caen picado Yo no me lo he visto Ares Merece la pena Vérsela Si te esperas Hasta que yo me acabe Todos los juegos Nos vemos Ares Si quieres No cantes victorias tan rápido Archer Pero el jodido de Heedman Manda más Porque es un mago Puedo volver a poner a Archer Qué pesado El siguiente partido En el anime Este es el mejor De toda la saga de lejos Voy a meter aquí A Archer Encima el nombre Mola, eh Un chico Con un pasado misterioso Le llaman Archie Eikoses Al día siguiente Música tensa Wow, ya veo Encima yo voy con la camiseta Del neo-japón, eh Es verdad que lo ha Cierto Me molaría Creo que se puede reaccionar En directo Porque los vídeos Están en YouTube Pero claro Yo no sé Si luego A lo mejor Como yo a lo mejor Tengo Entre comillas Que no tiene mal Espera, espera, espera Porque no es lo mismo Que a lo mejor Reaccione alguien Que tiene Pues yo que sé 20 espectadores 30, 10 A lo mejor Que reaccione alguien Que tiene insosio Y todas esas cosas Que a lo mejor Se rayan Espero que no Y me metan un paneo Preguntaré a su plan No es que me quepas nada Eh, hijo de puta Tú ves ni veis La puta tormenta de fuego Los quebolletas Jugará ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Después de Joder ¿Por qué me leo con la bolsa? Así jugaré El GO Y después de El Kemenostón Y después de Galaxy Que Galaxy Galaxy Nunca me lo he pasado En español Y además Los chavales Se curraron De una mega traducción Exótica Bacana Imperial Y como mínimo Respeto Hay que hacérsela Y hay que leérsela Hay que disfrutarla No leer todos los diálogos Porque joder No voy a ir a hablar Con el frutero Y decirle ¿Qué me dice? Que esta fruta A lo mejor le vende mucho No Sino Verlo Y sobre todo Que se la han currado La hostia Tío Los cabrones Lo malo Que el angelico este Aparte de que Huele a mierda Porque es que yo Estuve en la quedada esta Que se dice De una suma Y dije Madre mía El angelico Como huele a mierda Pero luego Buen chaval Lo malo Que tarda mucho En traducir Traduce ya Pesado Eres un pesado True Huele a mierda En español Que la gran traducción Que se ocurriera a la comunidad Es que es histórico Y el maltrato Que se le dio A los chavales De la traducción La tengo Gracias Me ha hecho 10 póster Vaya Son tan rápidos Alá Les ha quitado Y balón Antes de que reaccionaran Vamos No demostréis Clemencia Encedadles Los frutos De nuestros Métodos Avanzados De entrenamiento Que guapa Chaval Tarnel era De brain ¿No? Anda Más que van Sin parar Pintame Que no sangro Tú Métela por el culo No Tienes Nuestro portero Creo que El Nuestro portero No se Si es Cain No se Quien es No se En el No Japón Está Shado No En el Shado Estaba En el Emperador El Tienes 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 Juegate Todos Los Sin Asuma Vas Aplicar Es Que Además La Evolución Es Brutal Es Que Quiero Subir De Niveles La Termenta De Fuego Tienes Luego Ya Ir Con Este Rellino No Para Tener Algo Sabes Tienes 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 Mira Que adelantada Tienen La Defensa Mamadito Vale Este Ya No Tiene Regate Grande Monkey Barra Baja Samu Bueno Yo te lo espero Ver a Popular Que ya Bueno No habéis visto Como está Peinada Alive Pero Peinada Alive No es que Este Chetadísimo Es que Está Está Roto Madre No soy Consciente De la Estetada Que lleva Que buen Balón Que buen Balón Chavir Callón De meter Diferitos Pizarás A jugadores De este Equipo Para la Historia Hombre Si hay Alguno Que nos Interese Y que Podamos Usarlo Why not La Murad De infinita Plus Plus ¡Dios! ¡Muy bien defendido! ¡Está jodido ya! ¡Kin y entra a Hit! ¿Qué coño es a Hit? ¿Este tiene regate? No lo sé. Se habían movido el galón Del equipo de Thor, del Prominen Ah, me acuerdo Bueno, la verdad que no me acordaba Diablo, que te indica ¡Colmilla de Pantera! No te postres, te desesperas Eh, llegamos muy bien Este partido con el equipo Llegamos muy bien de forma Con los jugadores muy bien colocados Muy buena la formación Muy tope El Xavier lo tienes que poner en pastangas Que va con el tractor a la hora de subir el nivel Ya, tío Pero bueno, lo tengo ahí con el flash de botones Que me puede dar Me puede dar cositas, eh Vengo por aquí Si no vengo con este ¡Oh, chuladísima! Grande referir Vale, vamos a colocar esto aquí Vamos a colocar esto aquí Y vamos a colocar aquí abierto Hace puro Vale ¡Remate Tsunami! Pillar a Kalil a Xav, eh ¿No puede Kalil? Y el primero interpellino Que la tormenta es más lenta, papi Bueno, ya a este paso Qué guapa la técnica El comillo de pantera, eh Vale, se la para Sí, sí, pero ya lo hemos desgastado, bro Taisman, sí Capi, me das la fórmula secreta para ser tan guapo ¿Cómo se activa la fase furor? Lo tienes que dar a la L o la R Dependiendo de donde tengas esos botones Claro L, R Lo mantienes dos segundos y ya está Las dos a la vez Qué cosa noble y remate final Que no me habrá servido para meter 5-0 en de nada Buah Es que es brutal, eh Remate Tsunami es histórico ¿Qué jugador te podría interesar del nuevo Japón? Yusef King Sin duda Bueno, vamos a esperar el descanso Porque va a pisar el final Se me acaba mirante en la fase furor, tío Y al final llevé la primera parte Muy guapa la equipación del nuevo Japón Y muy guapo el escudo, eh Vale Vamos a empezar a hacer los primeros cambios Tú todavía puedes hacer la ventisca eterna Tú puedes hacer una tormenta de fuego Tú puedes hacerme un flash de botones Tú puedes hacerme un flash de botones Tú todavía puedes darme muchas cositas Pero tú estás bastante jodida Así que vamos a meter aquí a Austin Qué bien Brutal, eh Brutal, mi coleguita Juan Eifresco, eh ¿Cuándo pizarás a Maripili? Sí, habría que pizar la grande Slender Car Pizar la infancia con este juego Tai, tai, lo tai De nuevo Japón se le puedes fiar en el postgame Pues no tengo ni idea Y Bailin también está bien de nuevo Japón Con la caliduría divina 2 No jodas, tío No sé, es que a mí Yusef King siempre me ha parecido Muy infravalorado, tío Siempre, eh Pero siempre me ha parecido muy infravalorado Vale, en un... Muy bien, tío Tenemos muy buenos jugadores para... A ver... Ah, vale, vale Tenemos muy buenos jugadores para todas las situaciones Y los jugadores que salen por los que entran Todos aportan Eso me parece la puta joya, tío Encontramos muy bien los huecos Jugadón ¿No te gusta más el Ghost Striker? Sí, pero claro A ver, el Ghost Striker la jugabilidad está muy guapa Pero ten en cuenta que este tiene victoria Tiene Ghost Games Tiene los Ghost Striker Tiene los Ghost Striker Este juego más completo, realmente Qué bien, eh Y por qué gol que nos meten Es un gol que tiene que entrar sí o sí Joder, Broco Pues no sé En Asuma Eleven 3 Es muy difícil de encontrar, eh Creo yo Pero en Asuma Eleven 2 y 1 Yo he visto en muchos sitios, eh Además, en los salones de Inmanga Y esas cosas se le van a parecer ¿Qué tal, Manu? Yo no hice el Bastillez Ya acabé el cuarto Y ya me empecé a dedicar a esto y pasamos a Austin hobbe a... 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 Delantera Como puede hacer un tiro más y que nos nachas lo ponemos de extremo y metemos a Jarrik Con quién vas, Marruecos o Francia, me da igual la guerra. ¿Verdad? Fíjate. Puede ser un poco pesadilla aguantar a los franceses, la verdad, pero bueno, me da igual que me ganes. Luego de este está el Kemenostong y el Kemenostong Go, ¿no? No, no, no. Bueno, a ver, no ibas mal. Está el Go y después el Kemenostong. ¡No, qué piedra! Vale, vale, está bien, ya. Mala mía, mala mía, mala mía. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? J. White Mike Desaparecido en Civil War ¡Oh, espesismo de balón! ¡Esposismo de balón! ¡Esposismo de balón! ¡Esposismo de balón! ¡Oh! Me he metido tiempo al octavo Partidazo Sí, pues esperad que ahora tenemos que jugar de nuevo contra ellos Partidazo, ¿eh? Vamos a jugar, chavales. Buen viaje de vuelta Defensa más de talento, ¿no? Papi, puedes intentar marcar con el pingüino emperador ¿Con Jude? Parece que esta vez hemos perdido vuestro juego digno en la selección nacional ¡Felicidades, entrenador! Evan, has demostrado esta la lectura Os confío en los tres secretos ¡Os habéis ganado! ¿Has obtenido los cuadernos de Quashmall? Ideamos estas técnicas durante las sesiones intensivas dentro del momento Si hay algún equipo que pueda aprovechar su potencial de este seis suyos, quizás os ayuden a conquistar el mundo ¡Gracias, Dave! Pero no te equivoques Pero no te equivoques Esto no significa que hayamos transmitido la derrota No nos rendiremos tan fácilmente Bueno, a ver, que es un 7-1, ¿eh? Tampoco te expliques, chavales Es que a mí me parece en cuanto a historia, personajes y todo esta me parece la más completa esta temporada En cuanto a juego y en cuanto a historia es la más completa Y que no tienes un episodio que digas es malo No, no, es que el episodio de relleno que se da el Kappa es hasta el mejor Porque aparece una leyenda como el Kappa Bueno, pues duro Entendido, jefe ¡Déjamelo a nosotros! ¡Venga, chao! ¡Lo vamos a bordar! Torchic es verdad que me he dado cuenta que sobra un poco, ¿eh? El Kappa Histórico Mientras tanto, los mejores jugadores del mundo seguían adelante en su camino hacia la fase final del FFI En Italia Hoy presenciaremos por fin el lleno entre los finalistas de la fase previa europea La tensión se va y para el ambiente Veremos si la selección italiana continúa encadenando posible un poco aplastante y luego va a hacerse un juego con el mundial Paolo Estoy muy preocupado Nuestros rivales son excelentes, ¿no? ¿De verdad crees que podemos ganar? Tranquilo, Gigi No hay de qué preocuparse La victoria nos espera ¡Viva Italia, prosciuto! ¿Vistoria? ¿Quién es esa ragazza? ¿Alguna amiga tuya? Capita Paolo Eres todo un Casanova, ¿eh? ¿Cuál de estos equipos volverá hoy a casa con el billete aliocoso en el bolsillo? ¡El momento de la verdad se acerca! ¡Por Sarragazzi! Tenemos que ganar por Italia y por ella El estadio Orfeo era este, ¿no? ¿Y un pequeño país africano? ¡El árbitro pita ahí! ¡Se acabó el partido! ¡Ya sabemos quién representará a África en la fase final del FFI! Aunque me hubiera gustado ver un juego de más calidad en el campo ¡Cierto Toni! Cuesta creer que un equipo como este se haya clasificado para el FFI ¡Estos chicos las van a pasar carutas! ¿No se ha parecido este pequeño calentamiento? ¡Muy bien maestro! ¡Nos hemos clasificado! ¡Vamos a ir a la fase final! ¡Maestro! ¿Dejará que mostremos todo nuestro potencial en el mundial? ¡Por favor! ¡No os preocupéis! Cuando llegue el momento le demostraremos al mundo lo que somos capaces ¡Como diga maestro! ¡Estamos con usted! ¡Seremos los campeones del mundo! ¡Los número uno! ¡La selección de Francia ya, eh! ¡Preparándose! ¡Salud de Perú! ¡Salud de Raider! ¡Costai sería como ahora Marruecos! ¡Puede serlo! ¡Estos son supuestamente africanos! ¡A ver! Supuestamente no. ¡Son africanos! ¡Son costai! ¡Que sería la república del Congo! Creo que era, ¿no? ¿Qué sería coste ir? ¡El Congo! ¡No me equivoco! Espera, pero esta gente está bien. Más de uno termina este partido son las turistas jugando con Francia cuando quieres canjada, ¿no? ¡República Democrática del Congo! Sí. ¡Coste al marfil! No, creo que era el Congo si no me equivoco. ¿Me recomiendas comprarme el juego? Yo te diría que sí, brother. Vale, y ahora nos enfrentamos en NoJapón y creo que viene en NoJapón Plus si no me equivoco después. ¡Que sí, estamos SG! ¡Que sí, tío! 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 ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Que sí, que sí, que sí! Vale. No, mira. Va a empezar este. Me acabas de empezar. A ver, estamos en el cuarto episodio ya. Yo cuando vi la primera vez el anime pensé que eran de Costa Rica. Bueno, puede serlo. Vale. Es el mismo equipo, ¿eh? Es el mismo equipo. No vuelva a este canal en la vida. ¡No, amigo! ¡Respeta! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Calcin? ¡Qué padre eres, tío? ¿Qué padre eres? ¡Tío! es que juegan con la defensa muy adelantada no me estará vacilando tiene que ser una de tus coñas no amigo vaya 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 patata caliente le había mandado el mar que no sé qué ha sido no lo mal tío patilar dios mío para tener una ocasión me vas a analizar prácticamente el juego de un equipo de nación venga acuéstate como el muro va a ser fiesta xd no me queda loco grandioso grandioso quien prefieres que gane mundial la verdad que el mundial desde que eliminaron a España me dejó de importar o sea como aficionado lo veo lo disfruto pero a nivel de ir con una selección es que no voy con ninguna tío es que tampoco tengo como esa emoción o sea hay partidos que digo wow este está guapo este tal no sé qué no sé cuánto pero tampoco ha sido el mundial que más ser disfrutable eh te lo digo de hecho a lo mejor sí que me ha molado que me salga en la mañana que sean las 11 de la noche va a estar difícil eh que sean digo las 11 de la mañana y diga que cuando lo hago hasta que empiece directo joder verte en el jugador que lo hacían pues me ponía cancion de tío dentro de lo que cabe era el cañón de meteorito ese que había reventado a esta tío flash de fotones flash de fotones y lo hunden esto no es falta en la vida vamos no es falta en la vida estoy haciendo una foto con flash con un Samsung Galaxy S22 pero es ultra nos paitan la puta vida vamos a mí la verdad es que de que una selección se cierran tras 120 minutos y jugársela en penaltis me parece un poco castaña bueno eso ya depende de gustos la selección tiene sus medios su forma de jugar su visión sobre el fútbol y aquí nadie ha inventado el fútbol a mí que me digas que la única forma de ganar es tocando no sé qué no sé cuánto este no se lo compro a nadie y te lo estoy diciendo yo que soy español aquí al final lo que importa es que tú metas la pelotita en la portería es lo único que importa te guste más o te guste menos tío vaytada aquí me voy a continuar aquí tienen la defensa super adelantada a ver, no son gustos si, joder, son gustos, hay gente que le gusta jugar así y hay gente a la que no le gusta hay gente a la que no le gusta jugar así a mi personalmente no me gusta tampoco me gusta tragarme 40 minutos de un partido donde no pasa absolutamente nada y te ganan con un tiro porque tú no has tirado una vez a puerta pues a mi eso me toca los cojones me toca las maracas cerca de mi mente Eric, si lo buscas en Youtube te sale lo que me estás preguntando si es para no hacer una locura en paz y luego ya he tirado a la puerta por otro día que también es difícil tirar cuando tienes a toda una selección metida en tu portería entiendo que es difícil bueno, para algo tenéis un montón de analistas para algo tenéis un montón de preparadores para algo hay un montón de tiempo y para algo cerráis campos de fútbol para poder entrenar joder, para practicar eso que te ayunáis, ¿cómo estás? a mí Luis Enrique y España me han decepcionado mucho yo pienso que es un fracaso lo que pasó este mundial y me han dejado de seguir jugadores de la selección por decirlo o no lo sé, por dar mi opinión no sé por qué mucha gente me ha dejado de seguir si pienso que Ferran Torres no se da de nadie pues joder, es que no estoy diciendo ninguna mentira es que es lo que está pasando Ferran no se está yendo de nadie, lamentablemente ojalá se estuviera viendo de alguien pero bueno, no fue el día de Ferran Torres pues ya habrá otro ay, qué lástima hazlo todo ¿Este va a tener regate? no sí, claro, ahora regatea a mí la verdad la lista de diciembre que no me gustó desde el principio bueno, lo de la lista al final hay el que conoce España el que conoce lo que hay ahí, bueno pero sí que es verdad que al final la da razón a algunas personas la da razón a algunas personas en el sentido de que al final suele asustar a los mismos jugadores no has hecho nada o sea ha sido una convocatoria supuestamente que está ahí no sé que no sé cuánto para una cosa para la otra y al final ha asustado a los mismos toretratos bien bien, bien, bien grande ¡Gracias! 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 Y ya que habíamos dado 700 largueros no no parece que hemos hecho un mundial vamos y ganamos 3 horas todo el mundo señores pero no se divojeis ha sido jugador del mundo menos Darrell y que si La cosa es tan que hubo muchos jugadores que no tenían el ritmo competitivo para un Mundial, tío, pero muchísimos. Salían y no estaban a ese ritmo, tío, no tenían ese ritmo. Antufati, a mí me pareció que no estaba el ritmo de un Mundial. No estaba, no aportó nada, lamentablemente, Antufati. No aportaba ese... Esa energía, esa chispa, tío, porque está en falta de confianza. O sea, es un chaval que lamentablemente ha tenido muchas lesiones, que está lesionando mucho, y pobrecillo mío, y no está... Vaya, vale. Se está lesionando mucho, y pobrecillo mío, y bueno, pues mira, pues... Pues llega el Mundial y se enfrenta a un montón de jugadores que van a ir a cada balón a muerte porque estás representando a tu país. Pues mira, no sé qué pasa, tío. Ah, que de los mejores ha sido Nico William, que es tu primer Mundial, dice mucho, tío. A mí Nico William me encantó, tío. Nada, a mí me gusta la vida, así que me gusta. Lo que pasa es que, claro, te pones a ver otras selecciones y es que flipas, tío. Presa, uh, la presa. Vale, esta selección de aquí, ¿cuándo sales? ¿Qué tal, coño, tibia? ¿Qué culo más corte tienes, tío? Tía. Hola, Gabi. Hola, Brian. ¡Oh! ¡Madre, me amarqué, Van, tú! ¡Dios! ¡Mira, Darren, eh! Buenas, ¿qué tal, tontés? ¡Joder, qué juegazo! ¡Bro, me lo he pasado hoy! Es un juegazo, tío. ¡Hula, eh! Voy a tapipiar, lo siento, tío. Tengo que concentrarme. Si sigo así, no sé cuidar de nada. No seas tan duro contigo mismo, que acabamos de empezar. Venga, Sean, inténtalo de nuevo. ¡Ahí voy! ¡Gol! ¡Ja, ya, tronco! No te quedes ahí parado. Lo que queremos es marcar un gol, ¿no? ¡Vamos, dale caña! O sea, básicamente le están pidiendo a Jack que le dejen chaisar en su putísima tripa, ¿eh? Estoy contigo con una tarjeta que te da el NEOJAPÓN. Pero ya le ha acabado el partido ya. El NEOJAPÓN, dos veces. Lo que dijo ayer Pepe, el árbitro argentino, yo te joder tú. A ver, entiendo que soy calentón del momento, pero... No le falta tanta razón, ¿eh? Tampoco es un pedazo de porre, ¿eh? Ganó este tren es a arbitrar a un argentino con orígenes marroquíes. ¿De verdad pensáis que podéis ganar? ¡Por supuesto, entrenador! Es que el partido contra el NEOJAPÓN no te ha enseñado nada, ¿eh, van? Si jugáis como hasta ahora, disfrutáis el próximo encuentro porque es muy probable que sea el último. No sé, no deja que se emocionen, ¿eh? Entre el malo, ¿eh? ¡Se acabó por hoy! ¡Vamos! 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 Esa es la cadena, te tiene que dar una tarjeta para el NEOJAPÓN PLUS. ¡Ah, o sea, que tengo que jugar más veces contra ello! ¡Me la tienen que dropear! ¿Qué coño me estás contando? ¿Es cierto eso? ¿Qué opinas de argentines en el mundial y me tiran el canal? ¡O sea, me tiene que dropear la tarjeta del NEOJAPÓN! ¡Pero si le está metido el 7! Las plásteres no creen los más guapos de los que somos en Brutal. No, la cosa es que también nos creyamos los guapos también. Mapa, vamos a la torre. ¿Eh, chicos, lo de la tarjeta está del NEOJAPÓN PLUS? ¿Es cierto que me la tiene que dar el NEOJAPÓN en la esta? O sea, ya es mala uva que no me haya salido. Encima, se queda fuera el arte. Apare, vámonos. ¿Qué le sacaste la RUMA? A mí, la de Y3, me da problemas. Pues yo la saqué, no me acuerdo. Creo que en un vídeo. Vale, entonces, ¿tengo que jugar el partido de nuevo? Pregunto, ¿eh? Yo lo juego de nuevo, a mí me la pela. Mapa de nada, puta madre. Más cofres. Hostia, tío, es que el puto Jack y el puto Xavier Foster, van más lentos que mi puta madre, tío. ¿Cómo tardan en escribir un colgado? Me encantaría llorar, pero no tengo ni idea del juego. Pero claro, la gente me está diciendo que haga la cadena para conseguir a... Para conseguir a... A canté Pivodi. Yo creo que es la Z, la X. Depende, eso lo puedes configurar tú y también. Ojalá los juegos de Nibeli-Bendy puedan ser un poco decentes como lo que en Asoma y Lerner. Bueno, el juego de Play 5, bueno, el de Play 4 y Capitán Tsubasa, The Rise of New Champions, está guapo, ¿eh? Chapa vieja. Está bastante tepo, ¿eh? Es que prácticamente es la polla. Pistimazo. ¡No! Sí, señor. ¿Dormación K? Guantes legados. Dios, ¿cómo suena esto? La de Cofre es que hay, ¿eh? Paisado Mariskai. ¿Lo de Mariskai a qué se refería? ¿A los defensas? No lo recuerdo, ¿eh? Estigma mítico. Este lo conseguía con el mapa de contacto. Ya vais. Una buena pata sanguíta, mi bro. No. Qué raro el Mundial de Fifa este año. Me moló mucho cómo se veían las técnicas que fue a ver la historia y tal, pero se me quedó corto. Fue como que me aburrió. Ya, pero ahora han metido muchas más historias, ¿eh? Ahora han metido muchas más movidas y tal. Lo digo porque lo vi el otro día. O sea, el otro día voy a hacer un vídeo para el canal secundario. Bueno, el otro día, hace unos meses. ¿Cuándo se ve ese vídeo, tío? Lo voy a ver. Lo voy a ver. Hace cinco meses. Joder. El otro día, ¿sabes? El otro día, tío. Así que yo sepa hacer estar en modo Tsubasa y de tu prota. Pues ahora está... O sea, tienes el modo del prota, pero con más equipos, con más historias y tal. Eh, vale. O sea, sí. Si te tuvieras que inventar una técnica mejor que Pune Invencible, ¿cómo sería? El entrenador Travis nos ha dicho que todavía no somos lo suficientemente buenos como para jugar a Inmubiáis. ¿En serio? Sí. Así que pensé en desarrollar una técnica más poderosa que el Super Puño Invencible. Por eso he venido a la torre. Lo prometí. Prometí que llegaríamos a la fase final y que nos convertiríamos en los campeones del mundo. Sí. Es verdad. ¿H? Se ha aprendido aquí para entrenar, ¿no? Pues venga. Me vendrá bien algo de ejercicio. Qué grande, Hache. Vale. Pues voy a ir, Antonio. Allí voy. Dios, vaya hostia la colo. Marc. ¿Cómo? Ah, que se ha tirado el agua y digo, madre, que lo han atropellado. No te preocupes. ¿Te has fijado? ¿Has visto cómo la disparó? ¿Y cómo brillará el balón? Ha sido como... Eso es. Como pararla de un machazo. Ojalá lo hubieras sentido. Tú también has sido increíble. Qué curioso. Con el Super Puño Invencible, despejas el balón pronta y mente, ¿no? Quizá esta sea la clave para mejorar. Podría ser. Vamos, intentémoslo de nuevo. No, la OCT es increíble. Cortita y al pie. ¿Debió cocido en ganar en Imazuma World hay mejores natubers del año? A ver, a mí sinceramente me parece que hacen mejores vídeos. Incluso Puncho. Puncho está haciendo vídeos muy interesantes ahora. Ha cambiado el formato de vídeo. Creo que Puncho es una de las personas que más conocimiento tiene de toda la saga de Imazuma. De todos los juegos de Imazuma. Además, se nota que le gusta lo que está haciendo. Al igual que Golden. Yo creo que Golden es muy, 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 como te digo... Innovador, en la palabra. Y a Grisilver también. Me parecen los dos que más prometen, sin duda. Prometen muchísimo, tío. Yo creo que, junto con los de Puncho, son los que más me gustan ahora. O sea, los tres. O sea, sus vídeos también no están guays, amo. Pero tú al final... Y te lo digo en serio. Tú al final no tienes la misma... ¿Cómo se dice? No tienes la misma dinámica, no. Vamos, que no tienes ese rodaje. Es que no sé cómo se dice ahora. ¿Cómo se dice la palabra, tío? La palabra de constancia. Si tuvieras esa constancia, tío, yo creo que sacaría muchos más vídeos, tío. Eso, constancia. Sacaría muchos más vídeos, brother. Porque la base, la fanbase, la tienes. La constancia es clave, tío. Yo cuando mejor nivel saco a la hora de hacer vídeos, directos, ideas... Es cuando soy más constante, tío. Hay días que no me apetece, que no me apetece una puta mierda hacer directos... Pero cuando los hago, lo agradezco. Porque digo, joder, es que eso ha hecho que se me ocurra esta idea. Qué tal, qué tal, qué no sé qué, no sé cuánto. La constancia es clave en todo. En todo, en todo, en todo, en todo. En todas las metas que te propongas. Saludos, moderadores, Q, L, S, moderadores, Julián. Vale, vamos a Nara. Nara era donde estaban los ciervos, ¿no? Que me chico. Pero no podemos ir a la emisora de TV. ¿Conway? Nara, no será capaz Conway de estar aquí, ¿no? Nada. Sería histórico que estuviera aquí Conway. Pero mola que puedas venir a Nara, tío. Y la música es brutal, ¿no? Sácame a Conway, con Setumare. Ahí está Loco, creo. Puede ser. Claro, es que no hay jugadores, ¿no? Que gato. Nara es mítico, la música, la ambientación, todo. Es una maravilla, tío. Está jugando al escondito con su madre, güey, no. Ahí está Loco. Ahí si no hay Pampu, Morchi. Joder, tío, no he cargado. Partido de fondo izquierda a la estatua. A ver, vamos un poco pillado de tiempo, porque ya se está haciendo tarde, tío. A partir de la... Me gustaría cenar, tío. Muchas gracias, Marquillo, guapo. Me gustaría cenar tranquilo, irme a dormir pronto. Hacer unas pequeñas gestiones. Quizás. Quiero jugar el partido contra el no de Japón y luego el que se viene y ya está. La mejor ciudad, ¿cuál te parece? Guau, tío. Aquí hay un personaje que se parece más a uno de Final Fantasy. No gira durísimo. La mejor ciudad. A ver, la suma está bien, pero... Hay más ciudades que se pueden... A ver... Hokkaido está guay, ¿no? El grande también. La sensación de Hokkaido bonita, ¿sabes? La sensación de tener Hokkaido de Navidad está guapa. Okinawa. O que un agua está bastante bacana. Lo bueno es que te esperas. Pronto carrera 6. Pero también sacate otros formatos, cabrón. No quemes ese. Claro, hay más formatos. ¿Y tú le das a Ikoko? Claro. De hecho, yo cuando a veces no tengo muchas ideas, ¿sabes? Yo lo bueno, al subir vídeo diario, es que la gente recomienda también muchas cosas. Yo cuando juego juegos random de la hostia, que la gente dice, ¡Wow! Este juego no lo conocía, ¿sabes? No sé qué, no sé cuánto. A mí también me dicen, oye, tal, jugaste este juego que está súper guapo. Y el juego lo veo y digo, ¡Dios! ¡Qué diablo! Este está bien bacano. Tokio, Kioto, Esquimio, Okinawa, Jokairo, Fukuoka y los mentales de Kikokyo. No sé si hay más. Y Kioto, al Kioto lo has dicho. Ah, el Kioto tiene un rollo que no es que no ya iba, ¿no? Súper así, antiguillo. Vamos. Ya loco. Bueno, lo estoy jugando en Unchano Switch, ahora mismo. Es que Bakugan de la huya era una bomba. Ah, el Bakugan siempre ha sabido lo que era Bakugan, pero nunca he visto la serie, como tal. Mal cofre. Papi, ¿estás viendo el anime de Blue Lock? Sí, 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 sí. Bien guapo, además, ¿eh? Ah, estás haciendo Blue Lock. Bueno, me va a joder la tarde retrasado este, tío. Hola, tío. Vamos por culo. Vamos, estamos tirando canitas rojas en Bakugan. De Rugefaita. Claro que no hayas compre aquí. Este es el Oku, ¿no? Sí, pero no me interesa el partido contra Locu. No me interesa porque es que no me da tiempo, tío. Me gustaría acabar el partido antes de las nueve y media. Bueno, el capítulo este, vaya. Tú me has que pintar la flip. Tío, tío, que me traspasan, macho. Joder, tío, es que me traspasan, macho. ¿Te acuerdas de cuando decía Chopin en Chubasa? Joder, ya ves que me acuerdes, tío. Ahora que me acuerdo. Vale, ha habido un amago ahí de que al juego le ha apetecido darme un microinfarto. ¡Hasta luego, Samu! ¡Un abrazo! ¡Anda, Samu, tío! ¡Remata, Saito! ¡Bien bellaco! Vale, con esto nos vamos. No sé si es verdad, pero dicen que ha cambiado la página. Oficial de una suma. ¡Tú te pegas chan! Pues no lo sé, yo tampoco. Vale, cierto. ¡Nos fuimos! Mapa. Y ahora de que nos teníamos que ir. Voy a ir a casa para cambiar de ropa así, chaval, porque madre mía, huele a esa mierda. Casa de mar. Antes era barrio de residencia, ¿eh? Pero desde que ha ganado el título, ahora es casa de mar. ¡Qué locura, tío! Se lo subió la fama, ¿eh? A este chaval. Ahora es casa de mar. Ya no es barrio de residencia, ¿eh? ¡Adiós, Beli! Muchas gracias por el plan, Rey. ¡Madre de los pirayas y molinos, chaval! Llego bastante tarde porque he estado estudiando hasta la tarde, así que lo veré antes bien recibido. Bueno, de todos modos, cuando acabemos lo dejaré subido en el canal y terciario y ahí lo veréis bien. Pero... Bueno, la serie en las que más le vendró ya la tenéis subida en el terciario, ¿eh? Si ponéis exclamación terciario, la tenéis. Le tenéis. Vale. Ojalá, ¿eh? Acabar un partido de pubo y de repente te dan un cajón de cartón de... De puleba, ¿sabes? Por la puta cara. En la habitación de mar. ¡Uy, un cofre! Esto tiene pinta de bacanaría, ¿eh? Una puta mierda de monedas que es esto, puto de pasión. Pero dame una técnica legendaria o algo. ¡Mar! ¿Se puede saber qué has estado haciendo? Está escalado hasta los huesos. Venga, directa a la ducha, corre. Sí, mamá. ¿Puedo meter la ropa en la lavadora y traerme un sándal limpio? Gracias. ¡Madre mía! ¡Qué machista eres, Marqueda! En fin. Y luego, claro. Júgale el padre. El padre tiene una pinta de ser un paga-fantas. El padre tiene una pinta de... ¡Qué padre mía! ¡Qué pinta! Ha llegado una carta para ti. No tiene remite, pero... No le comentes nada a tu padre, ¿de acuerdo? Pero si es. Es la misma letra. La de los cuadernos del abuelo. No puede ser. La verdad que usted es. Abuelo. ¿De verdad estás vivo? ¿De verdad estás vivo? No. Qué tontería, ¿verdad? Si siguieras con vida, habríamos estado en contacto, ¿no? Me voy, abuelo. ¡Hasta luego! Sí, tío. He entrado unas ganas de verse y puta anime muy hardcore, ¿eh? Grande, VK Silent, no nos merecemos sin la suma. No hemos hecho tanto para merecerlo, ¿eh? Gracias por tanto, perdón por tan poco. Ocho años dedicados a este juego no fueron suficientes para devolverle. Todo lo que significa para mí la suma. Papi, ¿no te parece que los padres de Mar son muy poco carismáticos? Está bien la trama con el abuelo, pero los padres deberían... A ver, yo creo que en Orión, y espero no hacer un spoiler, por así decirlo. Bueno, taparos los eidos. Es un pequeño spoiler, pero vamos, no te dice nada. Pero, por ejemplo, en Inazuma y Levenares, te dicen que el padre de Asuto Inamori es jugador y se fue a puerta abajo y nunca volvió. Entonces, claro, esto está guapo, pero es que los padres de Mar quedan, si te das cuenta, nunca hablan de ellos como tal. Es en plan... Están bien, pero no tienen influencia en la trama. Habría molado, pues eso, que el padre diga, este cabrón es bueno, este cabrón tiene... No sé, ¿sabes? El padre es un pucho para agafantas de mierda y no tiene nada que ver con Marqueba. A ver, la madre está guay. La madre está guay. Yo creo que no tiene sentido ese padre, ¿sabes? ¿De dónde saca la personalidad? Pero totalmente. Totalmente, Sayon. Pero de una manera... Acojonante. Bueno, vamos a intentar atropear el otro partido. Cuenta la vez. Menos mal, tienes que ir rápido como el demonio. No me lo puedo... Uy, se le daña. No me lo puedo... Es que eres un cabrón, tío. Es que no me puedes quitar esas paitas de estúpidos, tío. Van de... Carlos Barraja Pri 14. Una paita de mongolón, Márquez. Una paita de mongolón, tío. Me lo ha regalado porque eres un puto retrasado, tío. Y dándome esas putas paitas que dosa. Y te meten hoy, te mato. No, no, es que te mato. Y me meten hoy, puede hacer esto y... ¿Puedo hacer rango S todavía o no? ¿Qué pasa, Raptor? ¿Cómo estamos? Este rango S, joder, tío. No puedo acabar el partido, ¿no? No puedo decir, me quiero vivir de aquí. Hijo de la gran puta. Es que eres más malo, más que van. Me cago en tu puta madre. No. Me lo había guardado hace poco, ¿no? Es que es retrasado, Márquez, van de los cojones. Qué tío más malo. De verdad, tío. Esto puede ser más malo, tío. Más malo que un dolor. Uy, qué da lío. Uy, qué da lío. No, 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 no. 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 Ay, qué perecita, qué perecita. Te respeta, papá, mal. Qué papá, ni qué pollas, tío. Pero si todas las cosas que conoce, las conoce por el abuelo. A mí no me vas a contar, tío. Lo que soy papá es el abuelo. Qué gracia la música, tú. Como si fueras T-Port. Apa. A mí no me hace mucha gracia. Debería ser la misma aquí con nosotros. Me está llamando mucho la atención esa idea, tío. Me está llamando mucho la atención esa idea y me está poniendo cebro. Ahora. Vamos a hacer algún cambio que otro porque esto... Vale. No, ¿qué haces? Te lo ves, yo vengo de cabeza. Es buena idea, eh. Pero es de la temporada 1, claro, es la idea. Cuando lo veamos de la temporada 1. Pero en plan maratón seria, eh. O sea, yo creo que en Navidad lo podemos hacer. Por ejemplo. ¿Ves? Ahí te... ¡Hostia! ¡Me ha salido! ¡Oh! ¡He manchado! ¡Oh, Dios! Creo que de la expansión... Me ha rasgado un pelo. Tendría... Tendría ahí como un pelito pegado al culo. Y el pelo... Lo ha sacado volando. ¡Qué asco! Espera, chavales. Banquillazo para que espadile. Pero tú aquí, chavales, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡No! Madre mía, Thor. Vaya nivelaje de Thor Cosa seria, ¿eh? No me lo puedo creer Que no están cargados los jugadores, tío Bueno, no está cargado este No está cargado Xavius Bueno, me da pa' un tiro, aunque sea Venga, va No me da pa' como sabemos, tío Claro, bien recibido Bien bajado a recibir, tío Lo estoy haciendo mal yo ahora, ¿eh? ¿Va a nada, Xavius? Muy bien ¿Qué tal, Ignacio? ¿Ya estás en casa? ¿Cómo estás? Va, solo, solo Te vas solo Bien, bien, me alegro Al final iba a ir ayer Pero es que se nos hizo muy tarde Tenía que ir a ver a mi otra familia También Y un jaleo de la hostia Pero bueno, espero que lo pasarais bien Al menos os pude ver Y lo importante Bien Oye, aparte Hay más selecciones En plan, por ejemplo Yo que sé ¿Está la selección de Ecuador? No, no, no está Están todas las que aparecen En el Pupo y Frontier Internacional Y te la llevas Eres un padre, tío Papi, ya está Pues te la hago ¿Alguien no ha visto Blue Dog? Me la recomiendan Está muy guapa Está muy, muy guapa ¿No te la paras, tú? Espana y Francia también están Sí, Francia era la rosa No sé qué Claro, de mano y Francia están Pero no puedo contra ellas En la historia Sí, pero puedo jugar contra ellas En otro modo Vale, este mismo ¿Cómo regacea siempre tanto, tío? Cuidado que me pitan falta por el muro, ¿eh? Cuando no le hago ni contacto, ¿eh? Bien Vamos, Thor Arranca Muy bien, chaval Esto es bueno Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahora El muro nunca pita falta Tú no has estado, no hay directo, ¿eh? Hombre, que sí pita falta, chaval Destreza taladro ¿Se la para? No, por la actividad Imagino que será Vale, este tendrá la defensa Ahí está Capita Un poquito solo ¿Vas a empezar a ver tu One Piece? Pues, Blanca Yo llevo viendo One Piece ya bastante tiempo, la verdad Empecé hace muchísimos años La dejé hace unos 5 o 6 años Y el año pasado la volví a retomar con Laura Yo ya iba bastante avanzado en One Piece, la verdad Pero... Pero vamos, ahora estamos viéndola de nuevo O sea, empezamos la semana pasada a vernosla de nuevo Que acabamos canter es canter Y vamos por Teletros ahora No, bueno, se la puede robar, ¿eh? Si corre Xavier Va a pisar pa hija de las cosas Oh, qué bien Oh, qué bien Oh, qué bien Xavier Foster Hollywood ¿Qué voy a canter es canter? Ya, veis, chaval Es bueno si algo encima de mi rosa está inspirado en España ya Se nota además Se nota en la vestimenta En la arquitectura No me parece que lo que se puede hacer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no. Yo pensaba que iba a estar en fuera del juego, tío, es que hace que Glenn no ha tirado todavía. El nombre de Xavier Foster es una locura. O sea, no sé dónde sacar el nombre de Xavier. Xavier Foster, es que ¿cómo puede encajar también un nombre? La verdad es que ¿por qué no lo he cargado? No, ya ha parado. Sí que lo he probado, tío, pero... No lo he acabado. La hebra. Es el único juego de Pokémon que no... Que no, ¿sabes? Ahora. Bueno, me llevo a estos dos. O sea, que me he verdad. El mismo de balón. Después ya tenemos para el examen. Muchos ánimos, saluditos. Que me puede complicar el rango ese, eh. ¡Faita! Barrio defensivo, Faita hasta la vida. Depende, claro. Depende del bando. No, señores, así funciona esto. Vale, vale. No, no, es que no me acordaba. No me acordaba de eso, tío. Qué d' Nab summat. Joder, qué puta fuerte, tío. Ya, no me pichas ninguna paita, tío, ni una me pichas, macho. ¿Vais a pichar a Kappa? Sería lo tuyo. Vale, apadre. Tío, ¿cómo corre el tiempo? No me da tiempo hacer el rango este, eh. No, porque te van a sacar y ya está. No me da tiempo. 4-0. Lo tienes en el directo, lo tienes en la categoría, eh. No me da la tarjeta, tío. Joder, macho. Bueno, pues esto lo jugaré yo por ahí cámara, lo jugaremos de nuevo mañana, pero... Joder, no me da la tarjeta, tío. No me da la tarjeta, no me da la tarjeta. ¡Uah, remate de tigre! Están intentando juntar el remate de tigre con la tormenta de fuego, ¿sabes? Deberían llevar a Neptune a la selección. Neptune. Si remate de tigre es demasiado lento, no por escuchar hasta una velocidad sin balón, se mueve a pase de tortuga. Tío. 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 Hay que ir sin broma. No murió hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo? Es evidente que esta carta es país. Uno de los equipos rivales intenta sembrar el cast entre nosotros. Mark, ¿te encuentras bien? Una carta de las bolas de Mark Un momento Madre de esta le está dando la paranoia Eloy, brother Ya está, no pasa nada, tranquilo Si vienes a estar aquí de chilling, vale, ya está Madre de cabecita, como estamos, yo lo tengo yo flipas al final Sí, sí, pero no es ganada No te molaría ni una toma sobre el abuelo de Mark Creo que hay un chalai que está haciendo Creo que está de receiver, si no me equivoco Está haciendo como un juego Obviamente ¿Cómo se dice? Un fangale De Como los orígenes de Inazuma Se llama Inazuma Eleven Origin, si no me equivoco El Inazuma Eleven, este es Ah, por el martes Suerte, señores Este es el Origin Está guapo, la verdad O sea, yo pruebe la beta Y estaba guapa ¿Tengo que jugarla más a fondo? A ver, pues no sale Pues está bastante bien, tío Es la mejor diseñando cartas de felicitación Es la mejor o es el mejor Porque hay buenos, tío Bueno, no podemos asumir su género Cuando vino el coach fue todo No, tampoco es eso, advierto Tampoco es eso, cabrón Hijo, hasta rave Ojo, Giorgio Flambert Siempre lleva camisetas con pesas Para entrenar tu cuerpo O sea, este es un bombazo, ¿eh? Ayer en las patecanutas Creo que del estrés que pasé hoy viernes Con los penaltis Me he empezado a hacer mucho la cabeza Y sábado Hombre, no es más Los penaltis Son duros para todos ¿Goku? ¿Goku? No recuebro que estuve aquí Hay ray, ray O sí Entré malo Hisman ¿Me importaría estar dos vistas a esto? No, todavía no te vas a cantar, Pibody No querría ser yo quien te contara esto más, pero... ¿Qué ocurre? Mi abuelo sigue con vida Cuéntamelo, entrenador No estoy completamente seguro Pero ha llegado a mis oídos Que han encontrado una persona Que se parece mucho a David ¿Qué? ¿De verdad? Entonces eso quiere decir que... Tendremos que esperar a verlo con nuestros nervios chocos Ahora debes centrarte en la final previa asiática ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hola, Tibia? ¿Marc y los chicos? Sí Están aquí ¿Cómo? ¡Vaya! Sí Yo es que le digo Adiós Marc, parece que Tibia y los demás han tenido que llevar a Camellia al hospital Es que la Camellia está... ¿Este juego de Nintendo 3DS es compatible con Rayo Celeste Fuego Explosivo? Eh... 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 Compatible en qué sentido O sea, tú los juegos de DS los puedo jugar en 3DS Bueno, ya los de 3DS obviamente los puedo jugar en DS, pero... Bueno, ya podemos ir al hospital ¿Qué hay? Que hasta ahora no podíamos ir Vale, espérate un momento Camelia que voy a buscar cofres Esta es... Pulsera Isnia Estaba para mi colega, eh... El Archie Blaze Alejandro y Fuegos Hay Llamas Tres Pichita Amarela Recogemos el dinero Madre mía, qué cabezón tiene viejo este Ataque más Estos talentos ¿A quién recomendáis que se los meta? Porque claro ¿Se puede jugar partidos contra la gente que tenga Rayo Celeste y tener metido a amenazar el oro? Buah, ese ni puta idea, imagino que sí, no lo sé Espera, voy a buscar cofres dentro del hospital, que creo que había ese Aquí hay uno Pichasui Aquí no se podía pasar ¿Se puede subir arriba? ¿Se puede subir arriba? ¿Se puede subir arriba? Joder, que veo que es el primer hospital que veo con camas vacías Ojalá, tío El de la cofre Agua medicinal No hay Debería de existir un super repelente o algo, tío Qué bueno que ya está la pulsera Pulsera elegante Pero no es con esta kamikami Ah, que tengo que hablar con Chibia para que aparezca kamikami Vaya tela Ah, bueno, a lo mejor está metido en urgencia Qué detalle, habéis venido todos Ahora le están haciendo unas pruebas a Kami Tratarame un poco Sí, Dr. Blaze Ahora mismo voy ¿Así? ¿Por qué vas vestido así? Ya has estado otra vez perdiendo el tiempo con ese estúpido juego, ¿no? Dr. Blaze, un paciente pregunta por usted Gracias, enfermera Qué gilipollas es ese padre, tío Aarón sigue siendo mod ¿Qué, Aarón? Porca, Alberto No quiero ser mod de Austin, pero no es asunto tuyo Ah, lo de Austin con su familia, así que tal Pero bueno Luego tal, lo tuyo tal Qué, qué morro tiene el Axel, tú Axel, ¿nos estás ocultando algo? Le dice que no es asunto tuyo Pero va y se mete el otro Le mando tú un 23, ¿cómo estamos? Al no ser me equivoco Pero tengo la impresión de que hay algo que no quieres contarnos No estarás pensando en abandonarnos otra vez, ¿eh? Perdona, no debería haber dicho eso Mal, tengo que hablar contigo a solas Una JUT Vacío toda la JUT, ¿eh? ¿Cómo? ¿Vas a dejar el fútbol? Sí Después del próximo partido me marca Alemania para estudiar medicina ¿Qué? Pero Axel, no puedes hacer eso ¿Por qué? Digo ¿por qué? Mi padre lleva tiempo insistiendo en que debo dejar el fútbol y concentrarme en mis estudios Bien, quedas decidido ¿Cómo que quedas decidido? No me hagas perder el tiempo, sabes a lo que me refiero ¿Cuándo vas a contarles a tus amigos que dejas el fútbol? Pero entonces no has decidido nada, lo has decidido tú Soy médico, saibo vida Es un trabajo importante Pero el fútbol también es importante Es una fuente de visión para muchas personas El fútbol es solo un pasatiempo improductivo ¿Acaso la visión de la que hablas puede salvar a una persona moribunda? ¡Dios! ¡Qué post-muf! ¿El Aroncio? Sí, sí que tiene amor Al fin y al cabo solo es un juego y sirve más que para malgastar el tiempo Lo mejor que puedes hacer es olvidar esa chatez de fútbol y seguir mis pasos ¿Y qué pasa si me niego? Hijo de puta, ¿eh? La vieja confiable, la de Axel dejando el equipo Bueno, pues ahí tenéis un poco el contexto Pero Axel, pues se pira Una más El Axel padre de Axel es peruano Disculpa, eres Marquero, no hay capitán del equipo, ¿verdad? Soy la asistenta de la familia Blaze, me llamo Tidy ¡Ay! Hubo el tiempo en el que el Dr. Blaze asistía a todos los partidos de Axel Él y su esposa que en paz descanse estaban muy contentos de tener un hijo con un don tan extraordinario Pero desde que ella murió, el Dr. no ha vuelto a ser él mismo Poco después, la pequeña Julia sufrió aquel accidente cuando se dirigía a ver el partido de su hermano Axel no quiere decepcionar a su padre, por eso ha decidido renunciar a su suerte No, no es justo, no puedo impedirle que juegue al fútbol solo porque a él no le guste, tengo que hacer algo ¿Cómo le gusta cotidiar a la señora, eh? ¿Marc? Disculpe, usted es el padre de Axel, ¿no? Me llamo Marqueroan, señor, Axel y yo jugamos juntos al fútbol Escúcheme, no lo obliga a dejar que hacer lo que más le gusta en el mundo ¡No le quite sus sueños! A él le apasiona el fútbol, ¿sabe? Y ya la abandonó una vez porque se ocupaba a sí mismo del accidente de Julia Parece que al final lo ha superado Y ahora voy a sentirse a gusto cuando juega Por favor, que le ruego No lo obliga a dejar el fútbol de nuevo Pues la he portado Que van Belletis, muchas gracias amigos por la raíz Un besote Esto no es la misma estuda, tío Nada, a ver, Marqueroan no es repelente Cuando tú ves esto por cuarta vez Pues ya te lo tomas un poco más a que ascender, pero no es repelente A mí me parece un buen tío, ¿eh? Un tío pues apasionado, pero no todo el mundo puede soportar a una persona apasionada Y eso lo entiendo Hay mucha gente que a mí no me soporta porque yo soy muy apasionado Y yo no sé por qué a los apasionados porque son iguales que yo Bueno, apasionado, no, no es lo mismo apasionado que intenso Ojo Intenso es algo muy distinto Vandery Sánchez Muchas gracias amigo ¿Cómo estamos? ¿Sabes que es mi vecino Prada en Gil? ¿En dónde? ¿En... ¿En Inglaterra? Cofrecito Cañón Dragón Yo no tengo la llave para esta puerta. Hombre! en plan guzman es prender gracias a ser que te abarra baja por este 31 por esa raíz amigo 40 años para subir el nivel de flas de botones porque hay partes en inglés porque el juego original es japonés y la tradición que están haciendo es para poder jugarlo en nintendo ds porque el juego en español es el nintendo 3 ds un porro oye a la mar que no es como diarán a los que tiene fans de wamping no tiene sentido a ver odiar no pero que te parezca malo es que no pasa nada de hecho a mí me gusta más el mar que van adultos que hay pequeños tío a ver pero eso no yo creo que se lo pasa en el juego porque luego debes en el anime y te mola tío no vale tenemos la esta no 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 ¿Cómo que le metemos hoy a Nacho y Perú, eh? Lo de que celebren las pachangas igual que los partidos contra la Academia Luz es algo épico, pero épico, épico, épico Uy, chaval, pero si no me da tiempo Yo tengo una mayoría de líderes bugeados y no consigo pasármelo nunca, se queda pillado cuando los jugadores tienen el sueño Y ahora no calgo, pero no me lo digas porque me mola, tío, no puedo darme algunas cosas El me pasa con H y que me gusta más Alex Chávez Hombre, es que el de mayores te pone canción de él Capitán, que sí, la verdad, que sí ¿A cuál en el barro, tío? Nooo, que sabe si hay algún juego a futuro para una nueva Eleven Team, uno que se anunció en 2018 y que a día de hoy sigue en desarrollo, en teoría, hace poco lanzaron noticias y tal ¿Pero qué estoy haciendo? Alex lo está pasando muy mal, va a tener que dejar el fútbol y hay que ver cómo entrenar y después ya no está al máximo ¡Cada puta! ¡Ya estoy mirando! ¡Ya! ¡Idiota! ¡Me he tratado de tragar barro! ¡Fua! ¿Pueden ser los últimos momentos de Axel y Marquez? ¿Sabes cuánto te motiva nuestro próximo partido contra Corea? ¡Si lo mucho es que te apasiona el fútbol! Bueno, no podemos hacer otra cosa ¡Vamos! ¡Todos adentro, chicos! ¡Qué grande, eh! ¡Ya! ¡También, ya! ¡Teniendo voz! Estas fotos tenerlas en... ¡Ay! ¡Máxima calidad tiene que ser brutal! ¡Tiene que ser brutal! ¡Muy bien, moja! ¡Muy bien, chaval! ¡Demostrando que eres un buen tío! ¡Es más retrasado! ¡Ahora te haces en la cuenta! ¡Crack! ¡Pocas más, eh! ¡Estas son! ¡Una el yasto muerto! ¡Ahora te haces en la cuenta! ¡Si! ¡Estas son! ¡Estas son! ¡Pocas más, eh! ¡Estas son! con nadie la verdad me da igual un poco ya de que nada poco no habrá ganado porque sólo ha merecido al final de ganar todos los partidos quien cree que necesita más críticos a un lado con tibia y vamos al partido final durante los tres días hola david sanford giving y caleb super solitario este mar de cual es el juego que me pensé que el 2009 2010 crea si no me equivoco es que salió con el mundial aunque el entrenador haya dicho que no practicamos cifras técnicas yo no voy a quedarme de brazos cruzados yo tampoco vamos a la hora norteño hoy es nuestro día lo presiento y esos dos también y cada vez me pobre solísima tío en este juego es contra la logra al final o algo es decir pero bueno es la película sin más no tiene nada lo de logra al final lo meten por la peli vamos ahí me parece el mejor juego de los tres que hay tío tirándole switches al abuelo eh hay hitman que grande la gente la gente es un personaje duro pero es que en esta temporada todos los personajes que salen son durísimos es de italia es de Los de Corea Bueno, todos, todos, todos Esta es la continuación De el ticaterno, efectivamente Padre, me gustaría que vinieras A verme jugar, será mi último partido Oye, no se puede ser tan rebelente, tío No se puede ser tan estúpido ¿Viste la Red Bull? Todo lo que opinaba la Red Bull Lo opino al principio y directo Y lo he comentado esta mañana Así que bueno, poco más que comentar La verdad ¿Sale España? Sí Y en el anime también, ¿eh? Es que mola No es importante Al menos en esta primera saga Porque luego, por ejemplo En Orión El mejor equipo en teoría del mundo En Barcelona Bueno, ya, ya veréis Ya veréis Si no habéis visto Orión No habéis visto Ares Pues bueno, lo veréis ¡Savis! ¿Habéis insight? ¡Savis! 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 de previa hacia adelante. ¡Felix! ¡Hola! Sí, cuánto tiempo, ¿eh? ¿Qué malices haces aquí, Felix? Si ya nos quieres jugar un partido súper importante, ¿no? Pues tengo que aprender a animarte un poquito, nada más. Mira, si no fuera por ti estos muchachos no serían nadie hoy en día. Así que han venido a apoyarte, ¿a que sí, chicos? Corta el rollo, nadie viene a animar a nadie. No nos chupamos el dedo. No me hables en ese tono, chaval. No te conviene. Supongo que no querrás perderte tus 18 partiditos, ¿no? Marc, chicos, ir tirando vosotros. Yo me encargaré de ellos. ¿Eh? ¡No! Eso es lo que quieren, Archer. Si te peleas con ellos, te sancionarán y no podrás jugar los siguientes partidos. Bueno, pues entonces dejaré el fútbol. ¡Dios! El puto Archer, eh, qué ganchero, eh, chaval. No te preocupes, Marc. Puedo yo solo con esta panda de cobarde. Eso no lo pongo en duda. Lo único que me preocupa es que pueda jugar el partido con el resto de... Ah, bueno, claro. ¡Oh, qué tierno! Me voy a apoderar a llorar. ¡Venga ya! ¡Se vuelve aquí a que le dé tu merecido! ¡Bah! Los toques Rivenger. ¡Grande Hugo! Si no te hubieras conocido, todavía serían dos nadie. ¡Puncher a la izquierda! ¡ purpose! ¡Qué bravo! ¡Mirá pala! ¡Mirá pala! ¡Mirá pala! ¡Qué bonita historia! ¡Qué br jamais está guapísima, br ridge! ¡Está brutal! Es hora de pagar la deuda que tengo contigo, déjanosla nosotros jefe, ¡se van a enterar! ¡Archer, venga jefe, el mundo entero te está esperando! Justin... Ha llegado la hora de ponerse en marcha, Mark. ¿La voz de Archer es la de Víctor Blaze? ¡Bah! Te debo una, Justin. Jefe, para mí siempre serás un héroe. Me parten la polla porque se van a pegar y ellos se piran con el coche tranquilísimo, tío. O sea, estoy realista. Estos se van a jugar un partido para el mundial y estos se quedan pegándose ahí, ¿y tú? Y a la gente le suda la polla, vamos. Y Travis ahí diciendo, bueno, no pasa nada, táctica. En vez de cojones putas al Tobuchi y atropellarles. Saludos y bienvenidos a la final de esta fase previa. El partido que llevamos semanas esperando. El Inazuma Japón se enfrentará en breve a los temibles dragones de fuego coreanos. Se utiliza el mejor equipo de Axia. ¿Cuál de estos jóvenes equipos se ha instalado y con la victoria conseguirá el pase a la fase final del FFI? Mira, hay para el COVID para los chavales. La tribuna ahí exótica. Mira, acá está ahí el Inazuma. Tidy, ¿dónde está papá? ¿Por qué no ha llegado? Vendrán seguida, pequeñas. Ya verás. Ahora tenemos que animar mucho a Axiai. ¡Vamos, Axiai! ¡Tú puedes! ¡Sí, ánimo, Axiai! ¡Viva! ¡Yupi! Y finalmente fue. ¿Está ocupado este asiento? ¿Eh? No, adelante. Siéntese. Con que ha reconsiderado su... Ha llegado el momento, chicos. Si ganamos este partido estaremos en la fase final. ¡Sí, capitán! ¡Ja! Los chicos del Inazuma. Tan entusiastas como siempre. No habéis cambiado por lo que veo. ¿Bailo? Bueno, un aliciente más para derrotarlos. Así será mucho más satisfactorio. Además, la venganza es un plato que se sirve frío. ¡Ja! ¡Hardíamos de ganas de enfrentarnos a vosotros! ¡Por fin tenemos la oportunidad de hacer añicos vuestras esperanzas! Thor! ¡Gaxiai! ¿Qué hacéis aquí? Son mis compañeros de equipo. ¡Gaxiai! 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 ¿No te hierve la sangre al escuchar el nombre de Mark Evan? ¿Qué has dicho? Si no fuera por Mark Evan, yo sería todo un dios entre los hombres. Si no fuera por Mark Evan, la Academia Alieness habría visto condenada a desaparecer bajo el frío yugo de la historia. ¡Gaxiai! ¡Mare mira la comida de Cocosún! ¡Noooo! ¡No funcionó! ¡Mare mira! ¡Pero es el plan que tendrán los del futuro! ¡Que vergüenza! Vale, ¡estamos chetados o no? Ptea al maximo... Partidazo, eh, esto es un partidazo, chaval. Oye, Axel, ¿el será que no es tu padre? Axel, vas a venir a ver mi último partido. Axel, ¿de verdad tiene que ser este tu último partido? Mira, concentrémonos en el encuentro. Si andamos distraídos, no tendremos la mínima oportunidad frente a Corea. Pase lo que pase, me aseguraré de que lleguéis a la fase final. Ya nos preocuparemos de lo demás luego. Trato esto, Axel, tenemos que ganar este partido. Claro, ¿y qué será del amigo este? ¿Le habrán pegado de hostias? Hasta a ver. ¿La ha prendido Thor? ¿Era en tiro o defensa? Te dije que este equipo no tiene ninguna posibilidad de ganar tal y como está ahora. ¿Y qué haces tú? Ignorarme por completo y perder el tiempo aprendiendo ciberescenicas. Inútiles. Eres un capitán de pacotillas. ¿Eh? Pero, 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 ¿a qué se refiere a entrenador? Pues me refiero a que hasta que no seas capaz de entender lo que te digo, no le servirás de nada al equipo. Evan, hay banquillo. ¿Qué? Tiro. Mal. Chark. Chark. Greenway. Sanfros como revolucionario Sanfros Pues entonces voy a quitar a A meter a Greenway por una banda Y meter aquí a Sanfros Pero que hace Le gusta jugar con fuego Es un partido crucial Y ni siquiera se dice una rata cara de campo a su capitán Aquí viene eso Pues para mi tío También tío Travis es el mejor entrenador de toda la saga Bueno Esta es la formación que utilizaremos Para jugar la final de la fase previa De Corea, digo de Corea, de Asia Bueno, dragones de fuego Corea tienen Jam, Kao, Minho, Hong One, en el medio del campo King's Choice Park Y en delantera Thor Aprodisk y Gazelle Dios, chavales Este equipazo, eh Hay como que habría de esperar De los dragones de fuego Sin fallo La delantera que llevan Es criminal, tío Sí Vamos a ir al mundial Nadie podrá impedirlo Ángel de nieve Qué grande Qué grande Qué A la práctica definitiva Entendido, capitán Madre Y Pokémon Ranger Obviamente Nació Python Nada Nada Aquí que siga El remate Caos Tipo, vaya leyenda Son unos testes Tiros Brutales Puede ser uno de los tiros finales Del juego Pero es 100% Bueno, vaya golazo Minuto o dos y nos comemos los mocos Y creo que va a partir de aquí A jugar, ¿no? No necesitáis practicar Supertécnicas El entrenador sabía Que la presión perfecta No nos permitiría Utilizar ninguna De nuestras Supertécnicas Así que no tendría sentido Que teniéramos El tiempo Practicándola Entonces ¿Por qué no sacáis Y aprovechad El entrenamiento Que hiciste? Chicos Recordad los pases Que hicimos en el bar Imaginaos que seguimos allí Claro Tenemos que pasarme Ese balón Sin que toque el vuelo Ay, cielo infinito Que lítico Bueno, mira Casi me la he Cierta la perdida De punta de técnica Cielo infinito ¿Qué haces? Oye, pero yo voy a jugar Ah, vale Yo voy a poner Toda la tripa A ver Este partido En anime Es un cachendeo Torbellino Trampolín Vamos Juego ya Vale Ya podemos Vale Este tendrá regas Esto me pilla aquí Esto me pilla aquí Tacón infernal Es una locura No es de la paita Imaginaos La tengo mejorada La tengo mejorada, eh La tengo en Cernite Roba Oye, tío ¡Para juego! ¡Clarísimo! Bomba Hazel Deja de que tiro ¡Qué bien, Marvi! Muy bien pitado Muy bien pitado Vale, ven aquí a recibir Ven tú aquí Ven tú aquí Pégate al último defensa Tú ven por aquí Y tú ponte Por aquí Vale, vamos a ver si podemos sacar una jugada productiva ¡Qué bien movida la pelota! ¡Qué bien movida la pelota! ¡Fluye Chabay! ¡Fluye Chabay! ¡Claro! ¡Qué buena jugada! ¡Fluye Chabay! ¡Si bajo un poco la bolsa es porque ya es un poquito tarde! ¿Vale? Hay por ahora el juego, sí ¡Fluye Chabay! ¡Fluye Chabay! ¡Fluye Chabay! ¡Fluye Chabay! ¡Fluye Chabay! ¡Fluya Chabay! ¡Fluye Chabay! ¡Fluye Chabay! ¡Fluye Chabay! me toca sacrificar a mi colega espyta, puede serlo, la puede quitar no lo va a hacer uy, uy, Thor uy, Thor uy, Thor, que puede padrear joder, con la pantalla vale, deberías subir, tú meterte por dentro, tú meterte por dentro tú quédate arriba, tú quédate arriba y tú quédate arriba también este no usa la técnica grande, Guillem King benduero, muchas gracias tú estás follado como en pase ya está esto me tiene que subir ya, eh esto me tiene que subir ya vaya locura, imagínate mi padre viendo como saca un demonio de fuego de su espalda mi padre es la clara, tonto, 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 vuelvo, eh flipando, yo que agolazo, tío y encima la segunda parte tienen a casi todos los jugadores reventados tío y yo me voy a poner vale, cambia la hipocera Final, final ya, macho Hombre con hombre, ¿eh? Bien High time Oye, tú puedes ir a casa, ¿eh? ¿Eh? ¿Vas a sacar a Caleb al terreno de juego? Ya era hora Espere, entrenador Él no debería formar parte de este equipo Casi no se esfuerza en los entrenamientos ¿Por qué lo va a sacar precisamente ahora? Porque desconocen su estilo de juego Es nuestro comodín ¿Qué quiere decir con eso? ¿Con qué comodín, eh? Bueno, ya me acostumbraré Claro Como aún no ha jugado ni un solo minuto Los coreanos no saben cómo se desenvuelven el campo Buen partido por ahora Anda, eso podría inclinar la balanza a nuestro favor ¿No te parece, Jude? Mark 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 tiene razón Y tú lo sabes A veces... Ah, que tío ¿Vas a jugar Caleb, coño? Que me... Que quiero acabar el capítulo Vale, pude irse al objeto Que me... ¿Vas a jugar al objeto, coño? ¡Vas a jugar al objeto! ¡Vas a jugar al objeto! A este Kale parece a la luna mujer, bueno, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Eso? ¿Saca Kale? ¿Sí? Si hace la última, al que le están en el antiguo, ya que también hay campo. ¿Y aquí un conejito? ¿Sabes esta vídeo? ¿Y te dijo de ángel? Bueno, me meto a este. Muy buen partido, así que es verdad que no estamos teniendo tanta posesión, ¿eh? Si lo que quieras sobre Kale, pero este chico se mueve como nadie en el campo. Seguro que le dan una lección a los coreanos. Así que el entrenador Travis no la ha sacado para aprovechar el elemento de expresa. Sabía lo importante que se te encuentre, seguro que lo tenía pensado desde el principio. Increíble. Nada, es una locura, ¿eh? Lo que sabe Travis, ¿eh? Nació en una familia modesta. Su padre trabajaba de oficinista. Cuando era pequeño obligaron a su padre a asumir la culpa de un error de sus superiores y perdió el empleo. En paro, sin poder hacer frente a sus deudas, la situación pronto tomó un cáliz amargo. Su familia, su familia acabó arruinada. Kale, prométeme que algún día serás importante y poderoso. Que devolverás la dignidad a nuestra familia. O a Kale de pequeño, mola que flipas. Kale, es que la historia de Kale fue muy brutada y aquí no se cuenta tan bien. Pero en el anime se cuenta de puta madre. Mira, 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 mira. ¡Dios, qué piedra! Y Árcel, es bueno en los entrenamientos, pero se viene abajo en los partidos. Ya sé por qué Árcel tiene miedo de meter la pata, ¿verdad? Por eso nunca toca seis balón. Y tú, Árcel, a pesar de lo que has dicho, estás distraído, ¿verdad? No lo van a jugar en equipo, porque están demasiado preocupados con sus problemas. Entrenador Travis, yo... ¿Por fin comprendes lo que necesito de ti? Sí, soy el capitán del equipo. Tengo que... Bien, pues deja de perder el tiempo y sal a ganar. Llévalos a la fase final, Mark. Sé que tú puedes. ¡Guau, qué increíble, eh! Venga, tú, Darren. Te divirtieron los pequeños, ahora le toca a los adentro. ¡Qué grande, tío! Además, la gente le recibe como un héroe, ¿sabes? En plan de... ¡Jo, y venimos de Darren, llegamos a este momento! ¡Oh, no, pues un poquito de Masterclass, ¿no? ¡Qué ha sido esto! Yo estoy, Caleb, subiendo fuerza. ¡Aparta! Nos dos queremos ganar este partido, Cález. Hagamos esto juntos. No podría lograr escuchar estas técnicas, Cález, si yo no se hubiera compenetrado a la perfección a la hora de escuchar. Entonces, de verdad, a estar estudiando nuestro juego, yo pensaba que lo único que hacía era funcionar en la banca. ¡Qué grande! Cález para mí me mola mucho, ¿eh? Del odio sale la unión. No son dito jefe desde que él crece. ¡Maldición! ¡Archer! ¡Venga, jefe! ¡El mundo entero te está esperando! ¡Que no puedo de frau! ¿Qué pasa, Archer? ¿Es que estás asustado por alguna cosa? ¿Yo? ¿Asustado? A mí nadie me dice... ¿Te preocupa cometer algún error y quedar como un fracasado? ¿A que sí? Por eso te pones nervioso con el balón. ¡Pues no pasa nada por equivocarse, hombre! ¿Sabes lo que sí es de fracasados? ¡No sacar a reducir el buen fútbol que hay en tus botas! ¡Ugh! ¡Y tú! ¡Gratita! ¡Pero! ¡Así me! ¡Soy ya! ¡Golpe de vacío! ¡Ya la hora, tío! ¡Oye! ¿De verdad quieres que te recuerden de esta manera? ¡Venga, Axel! ¡Tú eres nuestro delantero estrella! ¡La música! ¡El partido no acaba hasta que el árbitro pita el final! ¡Así es como siempre hemos entendido este deporte! ¡Lo mejor es que claro, el juego se pensará que nosotros vamos bastante mal! ¡Vamos! ¡Demuéstrale a tu padre que el fútbol puede ser maravilloso! ¡Plan con el que estará metiendo 4 goles y vamos 3-1! ¿Sabes? ¡Por favor, Axel! ¡Tienes que ir! ¡Tu padre es reventado! ¡Si no logras todo, jamás alcanzaremos la fase final! ¡Tú me dijiste algo parecido hace poco! ¿No te acuerdas? ¡Vamos! ¿Qué te pasa? ¡Ahora mismo no eres ni la sombra del Axel al que yo tanto admiraba! ¡Austin! ¡Tenéis toda la razón! ¡No sé ni para qué me preocupo! ¡Hablándole a los 30 metros de distancia! ¡No da igual lo que me depare! ¡Jamás dejaré de amar el fútbol! ¡Y jamás dejaré de pertenecer a este equipo! ¡Es todo lo que necesito! ¡Y lo que vosotros necesitáis es que yo nos fuerte al máximo! ¡A la que ganemos! ¡Como siempre! ¡Viva y al vino! ¡Puño de furia, tío! ¡Dásela, dásela, Outkin! ¡Es la fecha! ¡Dios! ¡Ahora, Austin! ¡Vaja, vados allá! ¡Dios! ¡Ja! ¡Tormento! ¡Tormento! ¡Vigre! ¡Bro! ¡Macaco no pude hacer nada para pararla, tío! ¡Una locura! ¡Macaco en portería! ¡Macaco en portería! ¡Posa mía! ¡Debo reconocerlo! ¡Siento envidia cuando juega al fútbol y se lo ve tan libre! ¡Tan despreocupado, tan vivo! ¡Hace 30 años que soy médico y me pregunto! ¿Cuántas veces me he sentido ya así en todo este tiempo? ¡Siempre me decías que tu ilusión era que de mayor se dedicara a la medicina como yo! ¡Pero no puedo arrebatarle esto! ¡No puedo quitarle tu mayor pasión! ¡Aquello que define quién es! ¡Debo permitirle elegir! ¡Ey tiene que escoger su propio camino! ¿Lo entiendes, verdad, cariño? ¡Es la hora de que le permitamos que vuelva libre! ¡Bien! ¡Bien, señor! ¡Se van de Diego! ¡Se van de Chile! ¡Bien! 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 ¡Es la música coigado! ¡Bien! 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 mirad y aprende y vamos a dejar de tocar de polla vamos a ir al ataque vamos a jugar tú vas a dar apoyo con tus tierras aquí por todo esta gilipolle es para nada ya la habéis visto que bien metiendo la cabeza donde otros no me tendrán bien y que bien calentillo en el momento que se hace titular calent bueno el espérico sonríe no qué lástima me traspasa a ver este me imagino que tendrá que vergüenza mira voy a hacer lo mismo la va a pitar eh bueno estoy de verga tío me la trago donde va tío este personaje que no tiene nada de carisma con el corte flamígero que bien que bien que bien va la ayuda hay una carga una carga otro con hombre que bien que bien que bien que bueno siempre se hace bien que bien no 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 es ¡No! ¡Dame más, tipo, que te voy a dar! ¡Más! Chapa vieja, esto se podía cambiar, me habéis visto en una tienda, ¿eh? ¡Toma! ¡Ganamos! ¡Lo conseguimos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Más que eres un ganador nato! Y ahora vamos a por aquí, ¡tudo un día! ¡Ganado, han ganado! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, Mark! Estoy orgulloso de vosotros. ¡No! ¡Oh, ja, ja! ¡Oh, ja, ja, ja! Axel, si este es el camino que has de seguir, adelante. Debes... Debes escuchar a tu corazón. Lo hemos logrado, estamos en la fase final. Pues, de momento no funcionan, jugar. No, no, chuga, no funcionan. ¡Sí, sí, sí! ¡Que alguien me pellizque! ¡Vamos a jugar el mundial de verdad! ¡Y todo ha sido gracias a ti, Archer! ¡Qué calidad, chaval! ¡El campeonato del mundo! ¡No me lo creo! ¡Cuidado, Archer! ¡A ver si la gente va a pensar que en realidad no eres tan pasota! ¡Por fin entiendo qué significa ser el capitán del equipo! ¡Y todo os lo debo a vosotros! ¡No, no, hay que derte el anime, tío, Antonio! ¡Muchísimas gracias, chicos! ¿Mark? ¡Hemos perdido! ¡Y de qué manera! ¡Desde luego, hacéis honor a vuestra fama! ¡Qué partidazo! ¡No nos habéis dado ni un minuto de reposo! ¡Hasta yo he sentido el calor de la emoción! ¡Respeta este pago con respeto! ¡Qué buenos son estos chavales! ¡Eh! ¡Quiero ver el estadio al rojo vivo! ¡Que arraséis en la fase final! ¡Si perdéis, tendréis que veroslas conmigo! ¿Estamos? Mark, prométenos que les enseñaréis al mundo el poder del fútbol asiático. ¡Que todos conozcan la grandeza de Oriente! ¡Te lo prometo! ¡Y al otro no hice nada! ¡Chino! Bueno, ¡coreano! ¡Qué cabrón! ¡No os acostumbréis! ¡La próxima vez no nos venceréis! ¡Y aislad! ¡Llumbre! ¡No os acostumbréis! ¡Se vean que haces conmigo! ¡Suscríbete, amigo! ¡Así! ¡Suscríbete, amigo! Estoy deseando ver como va cuando estéis en la fase final del mundial ¿Qué va a ser padre? Que momento tío, es que la música es durísima tío Así que haga Madeline Azuma a Japón Parece que tus amiguitos del equipo de Corea no han sido de tanta ayuda como creíste en un principio Ja ja ja, así es todo más interesante El equipo de Italia acaba de llegar ¡Ah sí, ahí están! ¡Fortamente hacia la fase final del FFI! ¡Paolo, Paolo! ¿Luisín? ¿Has venido solo para despedirte? ¿Se ve la historia de la niña esta también? ¿Eh? ¿Y quién es esta ragazena? Es la novia de... Madre mía, Macerati No, Marco, te equivocas Debe de ser la diosa de la victoria que nos había hablado Paolo ¡Mira a mí los ojos! ¡Es terrible! La pobrecita... ¡Papiacas y el año contigo sigas y eres un crack! Para cuando vienes a cocó o a teatro! ¡Tocará! 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 ¡Tocará invitarte a un cubate a jugar con los entremeses! ¡Cachonante! ¡Eh! Digo... Cuando ganemos hay fin podrás superarte ¿Lo harás de verdad? ¡Sí! ¡Claro! Te lo prometo Paolo Buena suerte a todos Buena fortuna ¿Nunca has jugado sin las zumbas de la generación GO? ¡Ah! Que nunca los has jugado Eh... Te puedes ver si te... Pulse mucho Tengo la serie subida En el canal principal de Pape Gaby Si buscas sin las zumbas de la generación GO Pape Gaby te sale Pero... De todos modos Los tres juegos están muy bien El GO 1 Creo que fallan en algunas cosas Pero no deja de ser buen juego Aunque tiene fallitos Pero es que en el GO 2 lo corrigen Y es una locura ¡Que van en el GO 16! Bueno... Es hora de partir hacia el GO 2 a jugar la fase final del FFI Espero que tengáis mucha suerte Jordan... ¡Chao! Venga ma... ¡Anímate! ¡Qué cara de funeral! Nos pondremos bien enseguida y nos reuniremos con vosotros ¡Ya verás! ¿No? ¿Quién es pierde la navegrada de la pierna? Pero... Estarás sin jugar durante un par de meses como mínimo De hecho nada... Sean parece cosa... Ufff... ¡Dios tío! Lo eres Sean Chabay... Ya decía yo tío... ¡Bienvenido Kevin! ¡Hola David! ¡Kevin y David os sustituirán durante un tiempo muchachos! ¡Bienvenido a salir a Kuma a Japón! ¡Ya no estaré entrenando durante todo este tiempo! ¡Eres incluso más a Inko que vosotros! ¡Están listos para jugar! ¡No te preocupes Sean! ¡Me ocuparé de esta panda mientras tú te recuperas! ¡Concéntrate en ponerte bien nada más! ¡No quiero oír ni una queja! ¿Entendido? ¡Claro que sí Kevin! ¡Gracias amigo! Estaremos esperando el Diocor... ¡Grogan ha hecho una muy buena fase previa! ¡Muy buena fase previa! ¡Ah! ¡Hola David! ¿Has venido a hacer leña del árbol caído, no? Bueno, no nos tengas más de la cuenta, ¿vale? ¿Que has dicho? ¡Déjalo David! ¡Pero ¡Yus! Parece que ha cambiado la opinión desde la última vez que nos vimos! ¡Grande Bernardo González! ¡Cómestá guapo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.